Yo quiero Padre querido, seré lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, seré lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido, seré lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como alabar a diarón, yo quiero reverdecer Como alabar a diarón, yo quiero reverdecer Yo quiero, Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Como alabar a diarón, yo quiero reverdecer Como alabar a diarón, yo quiero reverdecer Yo quiero, Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero un padre reverdecer Quiero ser